Mi nombre es Sonia Esther Araniva, mi emprendimiento se llama La Nuit Bakery & Bistro y está ubicado en San Francisco Gotera. En nuestro emprendimiento tenemos área de banquetería, repostería, bebidas calientes y frías y también contamos con comida rápida. Nuestro emprendimiento comenzó con una idea de negocio en el 2017, visitábamos ferias gastronómicas y posteriormente en el 2018 nos incorporamos a una venta ya formal. En el 2018 era estudiante activa de la Universidad Gerardo Barrios, nos dimos cuenta que en ella había un área de capacitaciones para emprendedores que se llama el Centro de Desarrollo de Negocios UGB, donde nosotros nos capacitamos para emprender y conocer más sobre nuestra área de negocio, desarrollarnos, nos enseñaron a conocer el prototipo de nuestro negocio, el perfil del emprendedor, también aprendimos a realizar el plan de negocio para nuestro emprendimiento. Tú como estudiante puedes ser un excelente emprendedor, acércate al Centro de Desarrollo de Negocios, ellos te pueden ayudar.